El 53,3% de los venezolanos vive por debajo del umbral de la pobreza extrema si esta es medida por ingresos, lo que supone 14,7 puntos porcentuales menos con respecto al año pasado. Esto según la encuesta sobre condiciones de vida en COVID elaborada por la Universidad Católica Andrés Bello, que también muestra que el 81,5%, porcentaje que también incluye los anteriores, se encuentra por debajo del umbral de pobreza, lo que también representa una reducción de 8,5 puntos porcentuales en comparación con 2021. En la presentación de la misma, el investigador y profesor de la Universidad Católica Andrés Bello, Luis Pedro España, explicó que la recuperación de la economía en el país ha permitido la reducción de la pobreza, aunque ha aumentado la desigualdad. Yo creo que en materia monetaria el dato más importante es el incremento de la desigualdad. Venezuela ya es, por lo menos para este 2022, el país más desigual del mundo desde el punto de vista del ingreso. Esto es, digamos, cómo se distribuye la desigualdad a través del índice de Gini. Fíjense que Venezuela tiene unos niveles de desigualdad similares a los de Namibia, Mozambique o Angola, ¿sí? Estos países que están por aquí. Pero nosotros vamos a llegar a un valle en el cual no se va a poder seguir recuperando la pobreza solamente por crecimiento económico. Usted va a necesitar políticas públicas de inclusión social. El académico afirmó, citando cifras del Banco Mundial, que el país tiene unos niveles de desigualdad similares a los de Namibia, Mozambique o Angola. Agregó que para corregir esta situación no solo basta con el crecimiento económico, sino que es necesario implementar una estrategia de producir bienes y servicios sociales que permitan aumentar el capital humano y social. El estudio también determinó que los programas sociales en Venezuela han quedado reducidos a dos, las transferencias monetarias permanentes o eventuales y la entrega de alimentos a través de cajas de los comités locales de abastecimiento y producción CLAP.